Se refleja también en este informe el perfil de esta población que ha sido desplazada de su país de origen por diferentes aspectos. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de persecución por género, estamos hablando de conflictos internos. Es principalmente lo que recoge este informe y el trabajo importante que ha hecho la Comisión Nacional para Refugiados, que es un órgano conformado por diferentes viceministros de diferentes instituciones de Guatemala, quienes tienen bajo su responsabilidad este reconocimiento bajo el Estatuto Refugiado.